Continuamos con el filo de la noche como habíamos anunciado Tenemos con nosotros en nuestro set al Dr. Isaías Ramos Si empiezo a presentarlo tal vez falle porque le conozco poco Pero si ya con las pocas intervenciones que hemos logrado conseguir A través de las redes sociales sabemos su intención Lo más importante de esto es que coincidimos en muchos aspectos Y las proyecciones que estamos viendo en base a este frente cívico y social Realmente nos podría dar una garantía en el sentido de tener una nación con esperanza absoluta Y tener la oportunidad de encontrar realmente una proyección que pueda certificar Lo que corresponde al progreso de un país Buenas noches y bienvenido Dr. Ramos Yo soy médico de profesión como te dije de un campo de moca Nacido en un campo de moca Y realmente pues siempre he estado inquieto por lo que pasa en nuestro país Realmente estuve participando muchos años en las luchas sociales Que entendía que eran importantes Pero al cabo del tiempo me he dado cuenta que realmente eso no basta Eso no es suficiente Lo contrario cuando hacemos la lucha más nos aprietan el tornillo Entonces realmente eso es como vivir en la grada Estar en la grada Mirando sin participar Y definitivamente a pesar de tantos ya de la edad de uno Dije no, yo no puedo permitir que mi patria siga en esta situación Sin que nosotros no hagamos algo por la situación de nuestro país Y realmente en eso estamos El 16 de agosto del año pasado inauguramos nuestro proyecto Lanzamos nuestro proyecto Y nuestro proyecto Por nuestro pequeño esfuerzo Yo digo el poder de Dios Ha ido tomando forma en todos los lugares del país Y en eso estamos trabajando Porque lo que estamos buscando no es protagonismo Lo que estamos buscando es un consenso Un consenso cívico Y un consenso social Donde nos unen Las cosas que nos unen Tratarla Y lo que nos Separa Nos separa Dejarlos fuera Porque tenemos que unir No podemos dividir Y mucho menos en un país donde ha habido tanta injusticia Y tanta desigualdad Que nosotros vayamos a provocar más odio y más división Yo pienso que en lo contrario Debemos de buscar la luz Y salir a flote Porque estamos Yo digo Estamos en la oscuridad Pero también Así como podemos salir a flote También podemos irnos Al fondo de la oscuridad Y ver como ha pasado con otras naciones Que lamentablemente ya deben décadas Y o algunas siglos Y siguen en el fondo Porque Del fondo es mucho más difícil salir Y todavía yo diría que estamos a tiempo De lograr Sacar este país de esta situación Y llevarla por un rumbo Que sea factible para todos los ciudadanos dominicanos Y que sea la patria que soñaron nuestros libertadores Pero en este desorden En estas injusticias Y en esta tanta desigualdad No podremos avanzar Lo contrario Nos seguiremos hundiendo Y eso es lo que nosotros debemos evitar Isaya ¿Cómo nace el movimiento? Ya vemos con la exposición suya Más o menos Que nos habla del por qué nace el movimiento ¿No? Pero ¿Cómo nace? ¿Quiénes están vinculados? ¿Quiénes están en las comunidades trabajando? Sobre este proyecto ¿Y por qué es tan importante pertenecer al proyecto? Mira Nosotros Hemos ido creciendo con el pueblo ¿Sabes qué? O sea Hemos comenzado En las redes En diferentes Visitando los lugares Como ya nos hemos manejado En otras áreas sociales En grupos De activistas sociales Conocemos personas en todo el país Entonces lo que estamos haciendo Buscando ese consenso Para poder aglutinar Pero la idea nuestra No es solamente Hacerlo así Sino también invitar A todas las organizaciones sociales Y todas las organizaciones Cívicas O sea Políticas Que estén dispuestas A dar un paso A soltar el protagonismo Y asumir un compromiso Con este país Porque es como yo digo Esto no es Un asunto De un hombre No es un asunto De un partido Es un asunto Tuyo Es un asunto mío Es un asunto del pueblo Que realmente Requiere Poner atención Y es el mismo pueblo Que tiene que tomar la atención Porque solamente el pueblo La dictadura de la ley Basada en educación En concientización En disciplina Y por supuesto Con consecuencias Con consecuencias Que es lo que falta Que es lo que falta Que es lo que falta Régimen de consecuencias Con régimen de consecuencias Pero también tú Donde ha habido mucha acción Se convierte en hábitos Y los otros hábitos Se convierten en Cultura Y entonces Acostumbres Se convierten en cultura Entonces No podemos pedirle A gente Que por ignorancia A lo mejor Se come en la luz Digo no la luz La raya De un De un Que es la manera Más correcta Y más justa De hacer las cosas Porque de otra manera Podríamos también Producir injusticia Mira Viendo un material Que usted tiene colgado En las redes sociales Uno puede concluir Que nuestro país Tiene todas las condiciones Para ser Una Nación próspera Pero Lamentablemente Vemos Que El aprovechamiento De todas nuestras Regresas Está concentrada En grupos Focalizados Que Mínimamente Proyectan Las buenas Intenciones Para el beneficio Colectivo Y siempre Que encontramos Una persona Que viene En busca De encontrar Un espacio Para lograr Administrar Los bienes Del país Siempre nos presenta El conocimiento Absoluto De la realidad Nuestra Nuestras bonanzas Nuestros potenciales Y porque no Las capacidades De todo Pero Que es lo que ocurre Realmente En nuestra nación Que posteriormente Asumimos Y trepamos Al poder Entonces empezamos A ejecutar En modelos Ya Conocidos Modelos tradicionales Podemos tener La esperanza De que Hay alguien Que puede decirnos Que si Que podemos confiar Y que podemos Dar un giro A la realidad Que hemos vivido Tradicionalmente Yo estoy seguro Que si Pero para eso Hay una condición Primordial Primero tenemos Que poner a Dios Delante de nosotros Porque nosotros Por mucho esfuerzo Que nosotros Hagamos Las cosas No van a fluir Cuando tenemos A Dios Delante de nosotros Cuando nosotros Nos ponemos Las manos Puesta en Dios Ese moralismo Que existe Sin Sin ese temor A Dios Es realmente Ha sido un fracaso Que ha sido un fracaso No solamente aquí En todas Partes Del mundo Entonces ¿Qué pasa? Nuestra mayor riqueza Somos nosotros Los seres humanos Entonces Lo que nos han querido Llevar es A un sistema Que nos están llevando Parasitario Clientelar Para que hayan Dos clases Una clase Menesterosa A la larga Y una clase Gobernante Que Esa abundancia De endeudamiento La irá a pagar Esa clase Menesterosa Por supuesto De alguna De alguna manera Entonces Eso es lo que Nosotros Tenemos que evitar Recuerden Que los seres humanos No adaptamos A todo Y tenemos que Buscar la manera De salir Yo digo De esa goma De ese hoyo De alguna manera Y ahora es el momento Porque mañana Puede ser tarde Mañana puede venir Inclusive Un Yo digo Un Psicópata De esto Que Quiera aprovechar De ese resentimiento Que hay Por esa tanta injusticia Ese resentimiento Que se va acumulando Que sabes Que se convierte En odio Y ese odio Puede brotar Muy fácil Y dividir Nuestra sociedad Y ponernos En jaque Entonces Ese también Es otro temor O sea Tenemos diferentes opciones Pero yo creo Que hay una sola opción Que es la opción De la justicia Y del amor Nosotros no podemos Salir de ahí Ni comenzar a dividir Este país Tenemos que ser tolerantes Uno con los otros Para que nos podamos Sentar y hacer un consenso Si de otra manera No lo vamos a lograr Porque nadie Tiene la pura verdad Pero se necesita El concurso De muchos De muchos De muchos De muchos Y de La mayoría Son gente buena Aquí Lo que pasa Es que Los buenos Hemos dejado Que los malos Sean los que decían Por nosotros Y que pasa Esa situación ¿Sabe que pasa? Que nos convierte En cómplices El no hacer nada Nos convierte En cómplices Dominicanos Esa es la situación Nosotros no podemos Seguir siendo Cómplices De este sistema Tenemos que dar Un paso hacia adelante Y si hay Una cosa Que nosotros En Dominicana Vemos Al inicio De que Que se está formando Tanto un movimiento Como un partido Político Vemos como decía Jiménez Las estrategias Y tal vez Los planes Y los proyectos Que son muy abarcadores Y que son Tal vez Se pudiera decir Que tocan realidad En planes Y en proyectos ¿Qué nos llevaría A nosotros A confiar En un proyecto Enfocado Desde este movimiento Para cada uno De los dominicanos? O sea ¿Cómo nosotros Pudiéramos confiar Que este movimiento Al momento de llegar Al poder Va a aportarle A esta ciudadanía Va a aportarle A este país? Mira Es una pregunta Un poco Difícil Yo Yo eso lo tengo En manos de Dios Porque honestamente O sea Lamentablemente Este país Este mismo sistema Nos ha enseñado Que no confiemos En nadie Que todos somos Más de lo mismo Que Que no hay esperanza Que esto no hay Quien lo arregle No desmoralizan ¿Sabes? Pero eso ha pasado En la historia Cuando Jeremia Restauró Los muros De Israel Lo hizo En 73 días Y había Fue con un pueblo Desmoralizado Que decía Y deprimido Que decía No se va a poder No se puede Muchísima gente Le decía No se puede Y en 73 días Hizo algo Que tenía 80 años Tirado En el suelo Restauró Entonces Es un asunto De confianza Yo realmente Te digo Honestamente A mi no me gusta Decir Pero Pero yo pienso Que Que nosotros Tenemos que poner Nuestra parte También Y ver Cómo confiamos Cómo Cómo ponemos Una parte Porque este pueblo Ha sido Muchas veces Traicionado Y no ha sido La primera vez Mira Nosotros El 14 de junio Venimos luchando Ahí Buscando la luz Y tú crees Que cuando ganó El PRD No era buscando La luz Que estábamos Sí Y nos traicionó Y cuando llegó El PRD Tú crees Que también Nos estábamos Buscando la luz Y nos traicionó Entonces Nosotros Tenemos que Empoderarnos Todos Porque una sola persona Tampoco No va a poder Hacer nada Esto es un asunto De un compromiso Que debemos asumir Como ciudadanos Todos No es una sola persona Porque una persona No va a cambiar nada Una persona sola Lo que puede hacer Es un dictador Y ese dictador Lo que puede Traer más injusticia Y más desigualdad Es cuestión de voluntad Es cuestión de voluntad De conciencia De educación Empatía De empatía Correctamente Isaías El proyecto suyo Tiene Acción inmediata ¿Usted estaría Dando primero La formalidad Al mismo Para posteriormente Tener un empuje Hacia la conquista Del poder? Nosotros estamos Trabajando En ese plan Estamos viendo Todos los escenarios Realmente nos gustaría Como te digo Hacer una agrupación Una agrupación De movimientos Sociales Organizados Y de movimientos Políticos Cívicos Organizados Y nosotros Ser un ente Aglutinador De todo eso Basado En ese consenso Que nosotros Debemos hacer Pero claro Nosotros estamos Trabajando En la formalización De un partido O sea Legalizado Porque como le dije Ahorita Realmente no tiene Sentido Que nosotros Estemos En La cancha Y no estemos Buscando La legalización Para eso Tenemos que hacerlo Su trayectoria Política ¿Cuál ha sido? Afiliación No Nunca he tenido Afiliación Pero si Estuve cooperando Cuando ganó El PRD La primera vez También Cuando ganó El PLD La primera vez También ¿Entiendes? Porque uno siempre Cooperó Pensando en el Librito Claro 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 que sí Claro que sí Claro que sí Pensando en el Librito Y que pena Cuántas décadas Ya hemos perdido Algo que pudo haber Cambiado este país Vemos que Que no se Yo estuve los otros días En Guanito Y aquí En Elías Piña Y me dio mucha pena Porque esas personas mayores Sin agua En su casa Como un poblado De mil De mil viviendas Y sin agua todavía Habían hecho En el 90 Casi les dejaron listo El acueducto Y se lo dejaron Abandonado Tenían un sistema De 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 Canal De riego Del año 38 Que Por 5 kilómetros No se lo llevaron Ahí Y esa gente Todavía De edad De 70 años Tú lo veías Todavía con esa esperanza De seguir luchando Por ganarse la vida Y Y Y de Y de Ver quién hace Algo por ello Igualmente veo aquí También Esa misma Esa presa Montegrande Montegrande Una presa que pudo haber estado lista En el año 95 Y ya van 25 años Que eso debió haber estado listo Y aún no está listo Y veo que tampoco 25 años Que no se ha hecho la presa Pero de ahí han salido muchos legisladores Sí Correcto Entonces también Esto Veo que también se le niega la oportunidad Al mismo Neiva De que De que pueda Disfrutar De esa De esa Bondad Que va a dar la presa Entonces Nuestra provincia no está dentro de la cobertura Sí No, no Aquí no hay interés Aquí no hay interés Colectivo Aquí lo que hay son intereses Particulares Porque como te dije Aquí lo que hay es Un interés De que el pueblo Se mantenga como Menesteroso Para que haya una clase Gobernante Ya muy Muy compacta ¿Conoce algo de nuestra provincia? Algo sí Me encanta Y sobre todo la UBA He venido en otra ocasión Aquí con Con el clúster de la UBA Y de De Conferagro Y eso Sí He tratado con alguna gente acá ¿Probado nuestros vinos? Sí He probado los vinos Claro que sí Y ahora Tienen una UBA muy buena La probé ahorita en el parque La Reclove Y va a ser un éxito total Yo estaba Estuve esta tarde Con algunos dirigentes Y veo que Realmente Pues ya están Comenzando a recibir Beneficios de esa UBA Que están sembrando Y Y yo mismo Les recomendaría A muchas personas Que si tienen la posibilidad Comiencen a sembrar UBA Esa de Reclove Porque veo que es rentable Es cuestión nada más De que el gobierno De la mano Lo tecnifique Y ayude A salir a camino Ha dado buen resultado Hasta la fecha Vamos a una pausa Vamos a una pausa Cuando retornemos Estaríamos Ambleando Sobre las intenciones Del doctor Isaías Ramos Y su frente Cívico Social Frente cívico Y social Y social Nosotros Seguiremos preguntando A él Porque de verdad Estamos ávidos De personas Que tengan Primero la intención Segundo Capacidad Y tercero Entender Que un hombre No está en condiciones De poder lograr Los cambios Que amerita Nuestro país Pero si la cohesión De muchos Y A través de esta Poder lograr Realmente empujar Hacia el progreso Nuestra nación Nosotros vamos a la pausa Y cuando retornemos Estaríamos brindando Una copa de vino Con el doctor Ramos ¿Verdad que sí? Ah sí, claro Y ampliando Sobre las intenciones Y de este Frente cívico Y social Claro Vamos a la pausa Vino de la cadena